No es ninguna sorpresa, en el 2002, Víctor Trujillo, conocido por su personaje, Brozo, decidió dejar TV Azteca para iniciar una nueva aventura en Televisa, ahora después de 16 años regresa a la televisora de la Jusco con su programa de noticias, y una amplia libertad de expresión como le gusta. Azteca América emitió hace unas horas un comunicado en donde informó que a partir del 11 de junio, en punto de las 11 horas comenzará a transmitirse, informe Brozo, espacio de noticias y análisis político presentado por Víctor en su papel del irreverente payaso de la televisión. ¡Gracias!